Denso humo soy, solo estoy Déjame ya por fin, hoy me alejo de ti Tu deseo fue dejarme atrás ayer Voy caminando calle abajo, sintiendo el dolor Y el cielo a tus pies El primero es el destino que me lleva a anhelar Tu presencia sin dudar Oe, oe, me arrastras Oe, oe, ya no puedo más Oe, oe, me matas Oe, oe, ya no dejo atrás Un dulce crimen cometí aquel día que cae en tu propia carnal Reescribo una y otra vez Nuestro lado que está fiel En la orilla de un mar Oe, oe, me arrastras Oe, oe, ya no puedo más Oe, 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 me matas Oe, oe, ya no dejo atrás Oe, 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 ya no dejo atrás Oe, oe, ya no dejo atrás Oe, 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 me arrastras Oe, 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 ya no puedo más Oe, oe, me matas Oe, oe, ya no dejo atrás Oe, oe, me arrastras Oe, oe, ya no puedo más Oe, oe, me matas Oe, oe, ya no dejo atrás Oe, oe, ya no dejo atrás 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 Oe, ya no dejo atrás